Happy birthday to you Happy birthday to you Oye Vamos Chelsea 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 Ponte tus orejas Para televisión Póntelo mami Póntelo Mira Chelsea mira ve Chelsea mira ve Chelsea Chelsea saluda 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 se ve Chelsea mira Saluda Mas arriba Saluda Bueno, este video en pocas horas lo verán en YouTube, así que mírense. ¡Vamos a una! 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 ¡En YouTube! ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que tú cumplas, Chelsea! ¡Muchos años feliz! ¡De la vela de la luz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que tú cumplas, Chelsea! ¡Muchos años feliz! ¡Cumpleaños 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 feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! 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 Oye, ¿hasta cuándo? Oye, oye Sabra ¡Way!